¿Qué es la explosión demográfica? Y en el tratamiento que se le da a este tipo de cuestiones que tienen que ver con el uso del espacio público. Es así que se arrancó un proceso que tuvo con la búsqueda de ideas, digamos, encontrar el sistema que se adecuaba a la ciudad, empezar a preparar y a formar a nuestros empleados, digamos, a los empleados municipales. Hemos hecho un trabajo que constaba de mucha capacitación, tanto de los empleados y después del asesoramiento al ciudadano. Nosotros arrancamos con 150 personas trabajando en la calle, asesorando al vecino para que aprendan a utilizar el aplicativo. Se dividió el trabajo en tres etapas de cuatro meses cada una. Y bueno, la primera etapa tenía que ver con justamente todo lo que fue la comunicación, la formación y el asesoramiento. Claro. Esto va a cumplir un año, el miércoles 21, ahora de noviembre. ¿Y en qué instancia estamos en cuanto a las manzanas que se han ocupado con el estacionamiento, la demarcación de los lugares? Contanos un poco cómo han evaluado el flujo de automóviles que ingresan y egresan de la ciudad y permanecen obviamente varias horas. Bien, actualmente nosotros hemos decidido implementar el SEM, lo que es el control electrónico, dentro de 80 manzanas. Las 80 manzanas que están comprendidas entre las calles Belgrano, Jujuy, 25 de Mayo y Catamarca. En esas 80 manzanas donde se hicieron todas las pruebas, todos los testeos, se hicieron todos los trabajos para tener un margen, digamos, o un lugar demarcado de desde dónde vamos a empezar a implementar todo. Esa fue la idea, así nació este proyecto que tenía lo que te comentaba de cuatro meses cada uno, estas etapas. Y actualmente podemos decir que nosotros arrancamos con un promedio de un vehículo estacionado en el mismo lugar de 8 horas, entre 8 y 6 horas. Hoy por hoy ese promedio ha bajado entre 1 hora 20 y 1 hora 30, lo que ha permitido multiplicar la cantidad de espacio disponible en esa zona. ¿Por qué esa zona? Porque el resto de las cuatro venidas sigue trabajando, o sea, sigue pagando estacionamiento pero con tarjeta. En este momento conviven los dos sistemas. Lo que nosotros hicimos fue agregar tecnología a lo que ya existía, o sea, donde había que pagar estacionamiento con tarjeta, se agregó todo lo que es la tecnología del aplicativo móvil y eso ha permitido que las personas puedan autogestionarse. Eso ha traído transparencia y ha dado un orden, si se quiere, ahora estamos trabajando fuertemente en eso, para democratizar el uso del espacio público. Hoy por hoy todas las personas tienen la misma posibilidad de venir al centro, hacer sus trámites o hacer todo lo que necesitan y encontrar un lugar cerca del edificio al cual van a concurrir. Otra cuestión importante a destacar de todo esto tiene que ver que las personas con discapacidad hoy cuentan con un espacio reservado para ascenso y descenso y o estacionamiento en todos los edificios públicos, escuelas, hospitales, sanatorios, para que puedan descender tranquilamente y hacer lo que vienen sus trámites, ¿no es cierto? Que antes por ahí no teníamos esos espacios bien definidos, ahora están ya definidos y reglamentados, ¿no es cierto? Por otro lado a las motos, hemos logrado ya demarcar y delimitar los espacios que están destinados a las motocicletas y por otro lado todos los vehículos, carga y descarga y vehículos comunes. Los taxis tienen su espacio y los lugares que no están permitidos también están bien marcados. Respecto a las motos, ¿van a tener también una permanencia determinada? ¿Van a abonar un concepto de estacionamiento como está contemplado más allá de asignarle un espacio determinado dentro de ciertas cuadras? Bien, las motos aún no pagan estacionamiento. Lo que sí se va a exigir es que las motos estacionen en el lugar que está demarcado, que está delimitado. Por una cuestión de ordenamiento, por una cuestión de adelantarnos a lo que pueda pasar. O sea, la única herramienta que tenemos para evitar accidentes es la prevención. Entonces, si nosotros estamos prevenidos, no podemos... Cuando una moto estaciona entre medio de un auto y sale de golpe y viene un automovilista, digamos, el accidente se produce, no solamente provoca daños a la salud, que es lo más grave, sino que ahí viene todo lo que son los litigios, vienen ahí todos los daños económicos que pueden sufrir las personas. Marcelo, observamos todavía algunas cuadras dentro de lo que es elegido, donde está el SEM, que no están pintadas. Si yo estaciono mi vehículo en un lugar que no está demarcado, ¿se abona, no se abona? ¿Cuál es el régimen? Digo, teniendo en cuenta que, bueno, muchos de los que utilizan los vehículos precisamente estacionan en estos espacios. Bien. Bueno, en principio, dentro de las cuatro avenidas se abona el estacionamiento. Ya sea de manera electrónica, con el palicativo o yendo a una agencia de quinela, digamos, estacionamiento puntual, o bien con la compra de la tarjeta, la antigua tarjeta. Si está dentro del ejido que tiene que ver con estacionamiento medido, tiene que abonar. Por más que no esté pintado, digamos, tiene que abonar porque es, digamos, algo que sí o sí se tiene que hacer. Lo mismo si está fuera. Bueno, en cuanto a la pintura y a la demarcación, nosotros hoy por hoy estamos ya prácticamente terminando todo lo que son las 80 manzanas donde actualmente funciona el sistema con control electrónico. Pero buscamos llegar a fin de año a pintar el 100% de lo que serían las cuatro avenidas. Claro. De esta manera, entonces, como decías antes, se ha notado un flujo más dinámico, más allá de las horas pico, que son típicas, sobre todo en las escuelas del microcentro, donde, y parecería inevitable organizar ese caos, pero en el resto de la ciudad, digamos, ¿han notado una evolución en cuanto al flujo, a la posibilidad que tienen los transeúntes y los vehículos de conducirse con fluidez? Bien, nosotros tenemos un promedio de aproximadamente 25.000 vehículos que ingresan diariamente a la ciudad de Posadas. Pero en las cuatro avenidas tenemos 57.000 plazas. Otro dato importante es que el 40% de la matrícula de los alumnos está en el centro. Claro. Entonces, en los horarios picos se producen esta oleada, digamos, de personas que vienen a buscar a sus hijos a la escuela y es donde se produce el gran conflicto en el tránsito. Es un gran desafío todavía. Yo creo que este año ha marcado el inicio de una mejora, digamos, sustancial en la calidad de vida del Posadaño y de todo aquel que nos visita, por intermedio de la transitabilidad. Al rotar el vehículo, al dejar espacio disponible, ha mejorado el tránsito, se ha dinamizado. Ahora, con respecto a las personas que, o a los chicos en la búsqueda de la escuela y en las horas pico, yo creo que es el desafío para más adelante. Nosotros, por darte una idea, estamos probando en este momento una dársena pintada, digamos, que está funcionando frente a la municipalidad, que es una dársena de color celeste para ascenso y descenso de personas que vienen al municipio y pueden estacionar, pueden bajar, hacer sus trámites, la persona, la acompañante, ¿no es cierto? Claro. Mientras que la otra persona puede estacionar el vehículo. Está funcionando muy bien, nosotros estamos observando y quizás más adelante eso se pueda aplicar a los demás edificios públicos o a los demás edificios escolares. Marcelo, ¿hay un estimativo de la recaudación, si puede ser diaria, mensual o en todo este periodo, de lo que ha percibido la comuna a partir del servicio de estacionamiento medido? Bien, con el tema de recaudación es una variable, o sea, la recaudación con lo que respecta a SEME es una variable más de los ingresos genuinos que tiene el municipio, ¿no es cierto? Por ese lado, digamos, no puedo decir que haya aumentado porque se está haciendo lo que debería hacerse. En su momento, digamos, esto no debería surgir ningún cambio si cuando se paga con tarjeta se cumple como corresponde. Hoy ha variado, sí, la recaudación, pero ha variado en términos de lo que es eficiencia. Hoy el control es eficiente, el vecino ha transparentado el uso y ha posibilitado de que se utilice, que se autogestione a través del aplicativo móvil y que se asegure la misma persona de estacionar, sabe que cada peso que paga por estacionamiento llega al municipio. Está bien. Y charlábamos antes de comenzar la conversación frente a las cámaras de, por allí, aquella persona que viene a la ciudad, deja el vehículo 6 horas para trabajar, digamos, y que implica un presupuesto, hicimos un cálculo, 1.400 pesos mensuales, y por allí no sería una materia pendiente, Marcelo, el sistema del transporte público, digo, frecuencias, comodidad, cosa que, bueno, el que viene de lejos, los barrios de la periferia y también Minigua, Azul, y de otras partes, Villacabello, pueda dejar el auto y venir en un servicio urbano que le garantice rapidez, que le garantice frecuencias, comodidad. Sí, yo creo que es parte, digamos, de esos desafíos que estábamos hablando. Yo creo que no solamente el servicio público, digamos, a transporte, sino que también tenemos a los ciclistas, por ejemplo. Hay una gran cantidad de, o comunidades, de grupos de ciclistas que plantean la posibilidad de empezar a transformar la ciudad en un espacio que contemple a estas personas que utilizan este tipo de transporte. Y es una variable más, por supuesto que sí, por supuesto que el transporte es algo que hay que tomarlo como un todo, no solamente como componentes aislados, pero creo que es el primer paso que está dando la ciudad para, en un ordenamiento primero del espacio público que está destinado al estacionamiento, para después dar un paso cuantitativo en lo que tenga que ver con el transporte público. Bueno, Marcelo, y cerrando la charla, ¿cuál es el objetivo final? No sé si final, pero estamos a un año, ¿qué se espera para los próximos meses dentro del SEM? Porque la aplicación está funcionando bien, por lo que uno puede comprobar en distintos puntos de la ciudad, hay conectividad, la recaudación, tal vez, la concientización. ¿Por dónde debería pasar la tarea más fuerte de aquí a unos meses? Bueno, la tarea más fuerte que tenemos ahora, o sea, la variable más pesada de reclamos que tenemos tiene que ver con los motociclistas. Nosotros ahora estamos haciendo una fuerte campaña de concientización, hace 50 días empezamos, junto con la Dirección General de Tránsito, a concientizar a los motociclistas para que utilicen el espacio respectivo, digamos. La idea es de que los autos no estacionen en los espacios para motos y que las motos no estacionen en los espacios para autos, sino que cada uno tenga su lugar y en ese ordenamiento podamos lograr un mejoramiento de lo que es la ciudad. Hay que acordarse, hay que tener presente de que el orden, si somos una ciudad ordenada, vamos a ser una ciudad con mayor progreso incluso al que tenemos hoy. Lo que es SEM ha mejorado incluso todo lo que es la parte comercial, o sea, hoy por hoy ese cambio de no tener, por ejemplo, el mismo vehículo estacionado todo el día en frente a tu vidriera, ha mejorado, ha traído la posibilidad de que cada hora y media aproximadamente eso renueve el público, digamos, en los distintos sectores de la ciudad. Y bueno, como bien sabés, todo movimiento económico hace bien al desarrollo de la comunidad. Entonces el gran desafío que tenemos es seguir innovando y seguir trabajando para estar a la altura del contexto mundial. ¿Las actualizaciones del costo del servicio de estacionamiento, eso es periódico? ¿Por qué se rige? Digo, ahora está en un valor creo que de 12 pesos la hora y como para ir anticipando, digamos, ¿hay una proyección de incremento? ¿Cómo se viene para los próximos meses? Bueno, eso se establece a través de las ordenanzas, ¿no es cierto? Nosotros actualmente estamos en 12 pesos la hora, incluso se cobra el fraccionamiento. O sea, la primera hora se cobra completa, la segunda hora se cobra cada 15 minutos. En cuanto a la suba, todavía no tenemos nada previsto, o sea, no está nada estimado, así que todavía seguirían 12 pesos el estacionamiento medido, seguirían a su vez 132 pesos lo que es el pago voluntario, de la multa del pago voluntario, digamos. Lo que ha permitido también esta cuestión de lo que es el acta provisorio, ha permitido, digamos, no solamente bajar el monto, o sea, hoy una multa es de cerca de los 4.000 pesos, sino que también hacerlo más rápido, eliminar la cantidad de trámites que hay que hacer como en el momento cuando uno tiene una problemática de decisión. Además tiene, es aplicar el sentido común, que es interesante porque es prácticamente un día de estacionamiento y un poquito más, casi dos días, entonces tiene su lógica y creo que es un castigo que enseña una lección al que comete la falta, pero también permite cobrar rápidamente la multa. Sí, bueno, ahí tenés dos variables que te muestran, digamos, que el sentido tiene que ver con el ordenamiento y no con la recaudación. El costo sigue estando a 12 pesos, y por otro lado el pago voluntario permite que pague 132 pesos, una multa que tiene un valor de 4.000 pesos.